¡Wow! ¡Votar en Oregón es un placer! Las boletas electorales poseen un código de barras único. Se envían por correo semanas antes del día de la votación. Una vez recibida, podemos depositar la nuestra en un buzón o enviarla mediante la oficina postal si tiene matasellos del día de las elecciones o anterior, o llevarla a un sitio oficial de entrega de boletas electorales antes de las 8 p.m. de la noche de la elección. Luego observaremos el proceso. ¡Mira eso! ¡Cuántos votantes de Oregón! Primero, el sistema de registro de votantes marcará tu boleta electoral como recibida. Luego, se verificará la firma. ¡Estoy tan feliz que siento que vuelo! Al finalizar el conteo de las boletas, los resultados se cargan en el sitio web electoral estatal. Y esto no es todo. Los funcionarios electorales realizan auditorías finales antes de certificar los resultados. ¡Me siento tan bien que podría ponerme a bailar sobre el puente St. John's! ¡Gracias!